Amén. Bueno, pues tomen sus lugares, bienvenidos. Vamos a continuar con este estudio que estamos llevando verso a verso. Estamos en el capítulo 22 a punto de terminar este evangelio y es un capítulo muy largo y vale la pena verlo detalladamente, vale la pena verlo poco a poco porque como les dije es una de las partes más importantes que podamos leer de toda la Biblia y este es uno de los mensajes más importantes que podamos entender hasta el día de hoy. Y bueno, pues retomando el contexto a manera de introducción, estamos en los instantes en que Yeshua está celebrando la fiesta de Pascua. También se le conoce como la última cena, pero bueno yo le diría que sería la penúltima cena porque dice, él mismo nos escribió aquí, lo dejó escrito Lucas, que dice, ¿cuánto en el lado celebrar esta fiesta con ustedes antes de que padezca? Porque les digo que no la comere más hasta que se cumpla en el reino de Dios, como dando a entender que cuando él regrese volveremos a celebrar esta fiesta, o sea que no hay ninguna abolición de las fiestas de Dios, si cuando él regrese se seguirá haciendo, pues ¿cuánto más ahora? Entonces, pues por eso les digo que sería más bien la penúltima cena, ¿no? La última cena y pues creo que nada es casualidad, todos los momentos y las situaciones las escogió el Padre para que quedara mucho más claro el mensaje que quería transmitirle a la humanidad por medio de su Hijo. Y Yeshua como ese Mesías divino que vino a la tierra a reflejar al Padre Celestial, ahora sí que no perdió oportunidad de cada momento dejar una enseñanza, dejar un legado. Y en muchas ocasiones dicen que recordamos o siempre queda en la memoria como que los últimos instantes, los últimos momentos de las personas antes de que fallezcan, ¿no? Los últimos momentos que vivimos con ellos antes de fallecer. Entonces, por eso es que se entiende que estos capítulos finales son los más largos en todos los evangelios porque pues cada uno de los discípulos se quedó muy grabado. Y si quedó muy grabado, creo que quiere decir que también es algo muy importante para nuestra generación. Entonces, él manifiesta durante esa cena de Pascua que alguno de los que están ahí lo habría de traicionar, ¿se acuerdan? Habría de ser aquellos que, alguno de ellos, sería quien lo traicionaría. Y antes de llegar a ese instante, evidentemente llevan a cabo el ceder, o llevan a cabo esta celebración, que el Evangelio de Lucas nos regala algunos detalles, como por ejemplo, la participación del ceder con más de una copa, o sea, con dos copas, el partimiento del Stepán, representando el cuerpo del Mesías, y la renovación de ese pacto por medio de su sangre. Entonces, cuando él está hablando esto, dice en el versículo 20, vamos a leerlo ahí, Lucas 22, 20. Dice... Ah, bueno, aquí voy a regresar. Ok, ahí estamos, ajá. Lucas 22, vamos a leer el verso 20. Dice... De tal manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. Eso es lo que continúa diciendo después de que toma la copa y renueva este pacto, diciendo, esta es mi sangre, es una representación de su sangre. Y, bueno, es una metáfora, evidentemente, de lo que él habría de ser, y de lo que bíblicamente, o en el contexto hebreo, significa esta cuestión de los pactos. Todos los pactos se llevaban a cabo por sangre, lo comenté la semana pasada, ¿recuerdan? Que aún el pacto de las bodas, pues también se sellaba con sangre, y los pactos que había también con el pueblo que hizo en Éxodo, capítulo 23, cuando Moisés toma esta vasija y con la sangre, esparce la sangre sobre todos los que están ahí. Entonces, prácticamente todos los pactos que el Eterno ha hecho, los ha hecho con el pueblo de Israel, y todos prácticamente se sellan con sangre. Entonces, la sangre es como que lo que confirma la validez. Porque la vida del hombre en la sangre está, entonces no hay nada más valioso. Pero, la diferencia con los otros pactos, y con este pacto renovado, ¿cuál es respecto a la sangre? ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto, como dice la Carta a los Hebreos, y el llamado nuevo pacto, o pacto renovado? Porque son prácticamente iguales. El contenido, digamos que es sustancialmente el mismo. Pero, en cuanto a la sangre, ¿cuál es la diferencia? Exacto, la diferencia es que el primer pacto, o el pacto antiguo, se hizo con sangre, pero con sangre de animales. Porque Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces, bueno, pues no fue un hombre el que peca, fueron los hombres los que pecaron y no los animales. Entonces, esa sangre solo era una figura, solo era algo temporal, solo era algo como que anunciaba algo superior. Entonces, esa es la idea, así como a grandes rasgos, del libro de Hebreos. Cuando habla del antiguo pacto, del nuevo pacto, de un pacto superior, ¿superior en qué sentido? En ese sentido. En que la vida del hombre es superior a la vida de los animales. La sangre del hombre es superior a la sangre de los animales en cuestión de expiación y de redención. Pero, ningún hombre que hubiese nacido de simiente de madre y padre, era apto o era kosher, porque como ya nacemos en pecado, y porque aunque no hayamos nacido en pecado, pero de todas maneras pasan 15 minutos y ya estamos pecando, y otros 5 minutos y ya estamos pecando, entonces, pues no es kosher esa sangre. Entonces, tenía que nacer alguien que tuviese una simiente divina, o sea, como ajena o no contaminada, para que fuera perfecta, en ese sentido. Pero, al mismo tiempo, pues tuviese que tener una naturaleza humana para que se cumpliera la ley que busca medida por medida, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, o sea, como que la ley busca la paridad, la paridad de circunstancias, la paridad o la igualdad, en cuanto a lo que es justo. Entonces, no era justo que un animal muriera por causa de un hombre, y tampoco era lo equitativo. Entonces, por eso es que el padre tiene que mandar al hijo, con una naturaleza humana, en un cuerpo humano, pero con una naturaleza también divina, para que se pudiera llevar a cabo, digamos que esta fórmula, un poco complicada. No sé si queda claro, no sé si me estoy explicando. Sí se entiende, ahora sí como dicen, cuál es el meollo del asunto. Entonces, fíjense, cuando Yeshua está hablando de esto, cuestión así como trascendental en el universo, dice él, masé aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. Acaba de hacer una declaración terrible. Acaba de decirles, alguien de los que está aquí, me va a traicionar. Y la traición, la traición en el contexto hebreo, en la cultura de Medio Oriente, es algo bien fuerte. De verdad, a veces es interesante leer algunas enciclopedias o cosas así de esa cultura, porque como que te ayuda a entender el pensamiento. Entonces, la cuestión del honor, de la vergüenza, de la venganza, de la justicia, de la honra, de la traición, son cosas muy relevantes en ese tipo de culturas. Aquí en Occidente nos duele, o sea, cuando alguien te ha engañado, te ha traicionado, te ha mentido, te ha robado, cosas así. Una persona a la que confiabas hace esto, te duele muchísimo. Pero en Medio Oriente es una cuestión tan importante, por ejemplo, el honor, que cuando alguien, por ejemplo, mataba a algún familiar, la ley le decretaba o le daba el derecho de tener, bueno, vamos a llamarle venganza, aunque la palabra es más bien justicia. Y hay una figura que se llama el Goel Dam, que es como el vengador de la sangre. Y esa persona podía llevar a cabo justicia, no por su propia mano, pero sí captar a lo mejor al asesino y llevarlo a la justicia y que se lo ejecutaran. Entonces era algo así muy interesante, muy importante. Entonces, en este caso, el hablar de una traición era algo también muy fuerte, muy, muy, muy fuerte en esa época. Lo que le hicieron a José, el hijo de Jacob, cuando lo vendieron, era como si lo hubieran matado. Por eso fue tan grave lo que le hicieron, que era como decirle a su papá que lo habían matado. Era una cuestión de deshonra terrible, terrible, así terrible. Cuando un hermano caía en pobreza, en una dificultad así muy grande, económica, la Torah manda que sus hermanos, que su familia, que la gente cercana a él, casi por obligación lo rescataran. O sea, como diciendo, tú no puedes tener un hermano que esté cautivo. Tú no puedes tener un hermano que esté esclavo. Tú no puedes tener un hermano que esté en la cárcel y que no lo pueda sacar bajo fianza. O sea, como que es una cuestión muy grande. Entonces, de lo que está hablando Yeshua, es algo muy fuerte lo que va a suceder ahí. Algo muy, muy fuerte. Porque Yeshua ha caminado tres años con estos hombres, les ha enseñado, ellos han comido de su mano. Y han sido enseñados a sus pies. Y él está dando su vida por ellos. Y él dice, alguien me va a traicionar. Imagínense, cuando él dice esto, dice que todos empezaron a discutir. Dice el verso 23. Bueno, desde el 22. A la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado. Pero hay por quien es entregado. O sea, pobre de aquel. O sea, ya sabemos que difícil situación se le presentaría para Judas. Definitivamente como la de muy pocos en esta vida. Dice, entonces, después de que dice esto. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Sobre quién sería el que había de hacer esto, ¿no? Y yo puedo imaginar este momento. Que todo el mundo se está echando la culpa. Pero ninguno está pensando, ¿podría ser yo? O no creen que es así. O sea, generalmente si alguien te dice, alguien robó en la oficina. ¿Ha pasado? O cosas así. Es que alguien se clavó algo aquí de la empresa. Y que todos piensan, ha de serme fulano. Ha de serme engano. Ha de ser perengano, ¿no? O sea, como que nuestra mente siempre se proyecta hacia los demás. Y aquí está hablando de algo que va a suceder. Pero a nadie se le ocurre pensar y decir, oye, ¿podría ser yo? O sea, ¿podría ser que en algún momento de debilidad o algo, ¿podré caer yo? No, seguramente todos están pensando, ese Juan es medio raro. No, Pedro es así. Y no, yo he visto a Andrés medio sospechoso. O sea, cada quien empieza a hacer sus conjeturas. Y ahora sí que sus alucinaciones con respecto a lo que sería. Y bueno, dice el verso 24, para colmo. Fíjense, por eso les digo, qué paciencia, qué paciencia ha tenido nuestro Señor. Imagínate, ¿cómo te sentirías en un momento así? Les dices que vas a morir, que vas a tener una muerte violenta, que te van a traicionar. Y luego dice el verso 24, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, hazme el favor. Así de, oigan, me voy a morir y de, oh no, pero es que tú y yo soy más importante que tú. Así como niños, así. ¿Verdad que no hemos dejado de ser como niños? Yo creo que todavía no hemos madurado. Y si no vean el último anuncio de PlayStation, y sí es cierto, ¿eh? Para nada, todavía no hemos crecido lo suficiente, sobre todo los varones. Y se están peleando así de tal cual. O sea, se están diciendo, oigan, me voy a morir. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué harías en un momento así? Creo que, yo creo que así que, no sé si te dan ganas de salirte de ahí. ¿Y saben qué? Ya ahí quédense ustedes. Ay, a ver quién los salva. O sea, puede ser, no sé, como si indignante, o puede ser así, que te enojes. O puede ser que ya de plano te aguites y digas, no, no, estos cuates no valen un peso. No valen ni una gota de sudor. O sea, estoy diciendo que voy a morir. Y así pasa en la vida. Y mira, yo lo veo como un reflejo también, real, ¿no? Suceden situaciones difíciles que a veces se plasman en las redes sociales, principalmente. Y checas así los comentarios de la gente así como, pues, totalmente insensibles, totalmente fuera de la situación. Como diciendo, ay, pues, este, casi, casi, pues, ahí se lo merecía. O hablando de otra cosa que lo que sea, ¿no? En la vida. Y debemos de ser conscientes que hay momentos en los que tenemos que tomar la vida muy en serio. Que tenemos que tomar la vida muy, muy, muy seria. Y captar y entender el momento que vivimos. Y yo les digo, y no se los digo nada más yo, se los digo por la palabra. Dice que la noche está avanzada. Y que se acerca el día. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, hey, ponte las pilas. O sea, las cosas ya están difíciles. Y creo que todos podríamos dar ejemplos aquí de cosas y momentos duros y complicados que hemos vivido en esta ciudad, en este país. Tanta violencia. La gente se pregunta, los sociólogos, ¿qué es lo que está pasando así? Que en los últimos diez años está como que algo se destapó. Y de repente salieron, ahora sí, perdón, pero salieron de la cloaca así como que todas las cucarachas, lagartijas, demonios, o sea, como que algo se destapó espiritualmente que está propiciando que la oscuridad sea cada vez más densa. O sea, como que sí ya vemos cosas que no nada más no se veían antes, sino que realmente tienen una frecuencia y una intensidad mayor. O sea, la violencia siempre ha existido y siempre ha existido cuestiones sanguinarias y robos, todo lo que vemos ha existido. Pero hoy no es que se magnifique, simple y sencillamente es que cada vez está más cerca de cada uno de nosotros. Antes podías decir, asaltaron al primo del vecino, ¿no? Cosas así. Y ahora dices, ahora dices, me tocó, o sea, ya se metieron a mi casa, ya me robaron, ya me hicieron esto, ya me hicieron lo otro. O sea, ya hay tantas cosas tan cerca que si no nos hace pensar en reaccionar, la pregunta es, ¿qué te hace reaccionar? O sea, ¿qué te hace tomar la vida en serio? ¿Qué te hace decir, oye, o sea, estamos viviendo momentos complicados, ¿no? En todos los sentidos, económicamente, como sociedad, en cuanto al entorno de violencia, de inmoralidad, de corrupción, de falta de confianza, de tantas y tantas y tantas cosas, de salud, por ejemplo, de lo que sucede y sucederá en este mundo, en nuestro planeta, que antes leías, ¡ay, tembló en Timbuktu, quién sabe! Y tú así, pues, ¿quién sabe dónde está? O sea, como que eso, pues, pobres, lo único que podías decir era, pues, pobres, que Dios les ayude, pero la cuestión es que es a unos instantes, a unos kilómetros de donde estamos, de donde vivimos, y cada vez es tal cual dice la palabra, son los dolores de parto. Y bueno, aquí las mujeres podrán decir, si es cierto o no es cierto, que cada vez es más fuerte, eso no. Bueno, pues, hay que las mujeres nos digan, si sí, cada vez son más intensos, y más intensos, y más intensos, hasta que ven el alumbramiento. En el judaísmo se conoce como los dolores de parto del Mesías, o le llaman la aflicción de Jacob. Porque Jacob vivió periodos de aflicción mientras estuvo fuera de Israel, y eso es, pues, eso es lo que estamos viviendo. Y bueno, pues, qué paciencia de nuestro Señor, y en lugar de sacarse de onda y aventarles la toalla en la cara, o la matzá, así, y decir, no puede ser, o sea, son unos inmaduros, lo que sea, que aprovechale ese momento, ve esa situación y dice, Porque cuál es el mayor, o cuál es mayor. El que se sienta a la mesa, o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve. Wow, qué increíble. Este es el contexto, también, cuando en los otros evangelios, en Juan 13, dice que se quitó la camisa, vamos a llamarlo así, y que tomó una toalla y que empezó a lavarle los pies a los discípulos. O sea, que es como una cachetada con guante blanco. O sea, en lugar de enojarse, y en lugar de decirles, ay, cómo es posible, dice, ¿saben qué? Quiero enseñarles esto. Y creo que es de las últimas enseñanzas que les deja de esta forma. Porque ya no habría oportunidad de enseñarles de esa manera, sí. Entonces, ¿en qué situación y en qué contexto les enseña? Tenemos que ser siervos unos de otros. Y simplemente piensa, Si nuestro Mesías, el Mesías divino, vino a servir, vino a humillarse, vino a ponerse en la posición de un esclavo, pues, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? O sea, ¿quiénes somos tú y yo? Y digo esto, lo resalto, porque en mucha literatura judía habla de esta honra hacia las canas, hacia los padres, hacia los rabinos, y es totalmente bíblico. Pero eso no significa que no tengamos que servirnos unos a otros. Aquí no está hablando de quitar autoridad, porque la autoridad está marcada por la palabra. Está hablando más bien de jerarquías, en una cuestión de igualdad o de más bien de equidad, y diciendo, aquí no debe de haber esas jerarquías entre ustedes. O sea, Pedro, no te creas el primer papa porque no lo eres ni lo vas a hacer, o sea, no pienses eso de ti. Eres un siervo, como los demás son con siervos, y así es como nos tendríamos que ver unos a otros. Somos hermanos. Y me llama mucho la atención porque él dice algo que creo que es cierto, dice, sino que sea el mayor entre ustedes como el más joven. ¿Qué quiere decir? Que entre esos doce había gente que tenía más edad, y había algunos que eran seguramente bastante jóvenes. A lo mejor se llevaban veinte o treinta años de diferencia. Y lo que nos dice también esto es, que generalmente, y qué triste es, que la humildad y la actitud de servicio, pero sobre todo la humildad, se pierde con la edad. Como que dices, ah, yo ya soy mayor. Y yo lo he escuchado muchas veces, bueno, principalmente en las iglesias. Cuando dicen, no, pues que los chavos sean los que hagan esto, ¿no? O sea, como que hay que pintar, hay que decirle a los chavos, ¿no? O sea, como que hay que decirle a los jóvenes. Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que ser siempre, entre comillas, los jóvenes, los que tengan que hacer como que los actos de servicio? ¿Y por qué no pueden ser las personas mayores? Mientras físicamente podamos hacerlo, creo que todos somos llamados a servirnos unos a otros. Ahora, claro que hay funciones que con la edad se van desarrollando. Por ejemplo, pues los sacerdotes, hasta que no tuvieran treinta años, no podían participar del servicio. Pues era una cuestión de madurez y de otras cosas, de otras características de la vida. Pero no significa que por eso no tendrían que ser humildes. Entonces, aquí está hablando, quítate esas etiquetas y realmente demuestra que eres siervo del Mesías sirviendo a los demás. Y que no nos pase que a mayor edad nos sintamos como que eso ya no es para mí. Como que yo ya pasé por eso, o sea, como que eso ya es otra etapa, eso ya no tendría que ser. Y no tiene que ser así. Así que, pues esta es una enseñanza muy grande, que Yeshua está lavando los pies de los discípulos. Y esta es la lajá, yo lo veo así, esta es la lajá del Mesías. Y esta lajá es más grande que cualquier otra, de cualquier otro rabino. Dice el verso 28, Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Así que, en lugar de reprocharles esto, Él se queda con lo mejor de ellos. O sea, como que Él ve la parte positiva, la parte buena. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. En lugar de enojarte con los de tu casa y decir, Soy el único que lava los trastes, o, ¿por qué no me ayudan con esto? Yo siempre soy el que está jalándolos para que vengan a la congre. Y yo soy el que tal mejor, dice Yeshua, Finalmente, a pesar de todas sus burradas, Bueno, no dice así, pero bueno, a pesar de todas sus discusiones, Y estas situaciones, dice, Ustedes han estado conmigo. Porque Yeshua, y esto lo escuché hace poco, ¿no? O sea, creyentes puede haber muchos, Alumnos puede haber muchos, Pero discípulos hay muy pocos. Y, pues yo puedo decirles lo mismo. Yo puedo enseñarle a mucha gente, Pero les puedo decir que tengo pocos discípulos. Que hay muy pocos discípulos. Y a Yeshua le seguían multitudes, Pero muy pocos se quedaron con Él. Y hubo un punto, Vamos a llamarlo así, crucial. Hubo un punto de decisión. Es en Juan capítulo 6, si no mal recuerdo. Donde, Él les hace una pregunta muy, muy, muy directa. Así, diciéndoles, ¿Quieren irse ustedes también? O sea, ¿no les late esto? ¿Se les hace muy complicado? ¿Está difícil para ustedes llevar esto? ¿Qué hablen mal de ustedes? ¿O se les hace que es muy exigente? ¿Se quieren ir también? O sea, no hay ningún problema. No me voy a deprimir. Casi, casi. ¿Y qué le dice? Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, a Pedro estaba dispuesto a asumir el costo. Y decir, yo sí me voy contigo. Y estos que están aquí, también dijeron, pues yo también. Yo creo, que independientemente de la cuestión del 12, Jesús pudo haber tomado más discípulos y más apóstoles, vaya. Pero estos fueron los que permanecieron con Él. Los que realmente le siguieron. Los que eran ese remanente fiel. Y yo te digo que hoy en día, creo que hay muchísimos creyentes, pero hasta el día de hoy hay muy pocos discípulos. Hay muy pocos discípulos de nuestro Mesías. Y entonces, pues, Él reconoce esto de ellos y dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Fíjense, Yeshua no condena, pues digamos que la recompensa o el perseguir en sí una recompensa. Lo que en todo caso está mal es los métodos o los objetivos mundanos que podamos tener. Si solo se trata de eso, si el único fin es eso, pues entonces solo eso tendremos. Pero si nuestra meta es ser como Él, dice, lo demás vendrá por añadidura. O sea, creo que también es válido en nuestra fe creer que vendrá algo mejor que esta que tenemos aquí. O sea, Dios te ha dado un carro, qué bueno, pero yo te aseguro que si tú eres fiel, Dios te dará algo mejor. Y si tú quieres una casa, yo estoy seguro que el Eterno te dará más de eso. Y no está mal, porque es un poco como la perspectiva del dolor. Cuando sufrimos, en ciertos casos, eso está comprobado. Que cuando el hombre tiene un sufrimiento y no entiende, o más bien no es que no entiende, sino se pierde en el propósito de ese sufrimiento, es cuando se queda ahí atorado, cuando viene la depresión, cuando viene la oscuridad, o cuando nos podemos perder y desviar. Pero cuando del sufrimiento vislumbras un propósito, una meta, o una recompensa, dices, ok, lo aguanto. En otras palabras, es como cuando te tomas una medicina o te ponen una inyección, que dices, pues me va a doler, pero sabes que te va a curar, o no. Pero nadie se inyecta sabiendo que no te cura nada. O sea, es una tontería. Es la misma promesa que le hacemos a los hijos. Mira, tómate esto o déjate hacer esta inyección, porque esto te va a curar, esto te va a servir, esto te va a ayudar. Entonces, pues de alguna manera, el dolor también tiene un propósito y también tiene un sentido. Y el precio que pagamos por seguir a Yeshua también será compensado. También vendrá una recompensa. Entonces, esto puede ser un, pues puede ser un aliciente, puede ser un salvavidas, en momentos difíciles, en momentos que queremos tirar la toalla, o en momentos que no entendemos por qué, pero si es necesario de pronto decir, bueno, ok, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo sé que, Señor, Tú me vas a compensar esto que estoy viviendo. O sea, Tú no vas a dejar a este siervo caído, Tú no dejarás que estas lágrimas caigan en vano. ¿Sí? Y yo te garantizo que eso será así. El libro Apocalipsis dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y Él traerá todo consuelo y toda recompensa proporcional al que mucho se le da, mucho se le pide, pero al que mucho también ha sufrido, también mucho, mucha recompensa recibirá. Así que Yeshua les hace una promesa muy grande. Cuando Él venga, ustedes serán aquellos jueces. Y dice el libro del Apocalipsis que para entrar a la Nueva Jerusalén hay doce puertas y en cada una de esas puertas están los nombres de los apóstoles. ¿Sí? Representando cada una también de las doce tribus de Israel. Bueno, dice después en el verso 31, dijo también, fíjense, de repente, wow, qué maravillosa noticia, ya me imagino la sonrisa en la cara de todos, como diciendo, ay, qué padre, qué increíble, ¿no? ya quiero que llegue ese momento. De repente, una sacudida. Yeshua se dirige directamente por nombre a alguien y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ajá. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bueno, esto se entendía muy fácil en esos días porque la forma en la que se cosechaba el trigo cuando ya se sacaba, se usaba una especie como de trinche que se metía al todo el ¿cómo le podríamos llamar? al montón este de trigo que había y se lanzaba al aire, se metaba al aire y el aire pues ya hacía que justamente se fuera volando las impurezas que quedaban en todos estos granos y que volaran el polvo y lo que quedaban. Es una manera tal cual de purificarlo. Ya después se tamizaba que también era como una coladera y se agitaba y se agitaba y se agitaba así muy fuerte hoy hay máquinas que ya lo hacen pero en ese tiempo era mano alto lo sacudía, sacudía, sacudía para que quedara nada más el grano puro y las impurezas una vez más cayeran. Entonces se entendía perfecto esta idea. Lo que le está diciendo Joshua Pedro es Satanás es el que te va a sacudir. ¿Y qué pensarían ustedes si les dijeran hoy por nombre no sé que dijeran Luis Satanás te ha pedido hoy para darte una sacudida qué pensarías tú yo creo que hace unas palabras yo creo que sudas frío como que qué va a pasar acá me duermo y se me sube el muerto o como que cómo es esto o sea como que cómo puedes interpretar esto o sea de qué manera va a suceder esto o sea Satanás va a llegar a ti y te va a dar una sacudida y pues no sé estás volteando para qué o sea que sale de ahí del bosque o algo así como que extraño pero es una situación difícil ahora me llama la atención porque dice que es Satanás el que los va a hacer entonces Satanás es alguien que está constantemente como que como que observando está como el cazador que está al acecho de su presa así esperando en qué momento se descuida para lanzarse sobre él o sea en qué momento ya se distrajo ya se confió y ese es al que se come así sucede el león o los tigres estos animales hemos visto en los videos estos que están ahí un montón de cebras y a cuál es a la que se echa generalmente o sea a la enferma o a la coja o o a la que anda ahí en la baba o sea de repente ya se movieron todas y la que se quedó sola sobre la que se quedó sola o la que se confió no lo sé pues el satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar y en este caso a quien le puso el ojo fue a Pedro fue a Pedro y vamos a entender un poco más por qué justamente a Pedro pero en el sentido en el en el ámbito espiritual esto ya habíamos visto algo parecido ¿no? ¿alguien recuerda una historia así? ¿me acuerdo? ¿a quien también se le pidió para hacerse acudido? a Job a Job la historia de este hombre que sufrió como muy pocos en la vida y prácticamente así en un instante ¿no? o sea de una tras otra tras otra tras otra y bueno en el capítulo 1 de Job ¿no? si recuerdan ustedes la historia y si no leanla pero no vayan a leer Job sin leer el capítulo 1 porque se me hacen ateos ¿ok? entonces en el capítulo 1 de Job hay como una escena espiritual una cuestión así en la corte celestial donde Satanás se presenta delante de Dios y le dice que le dice le dice Dios ¿has visto mi siervo Job? que no hay ninguno como él y entonces dice ah desafío pues órale vamos a ver si es cierto ¿no? así como que ah sí ¿quieres ver que no? pues quiero ver que sí pues quieres ver que no pues quieres ver que sí pues a ver pues a ver cómo le pones y a ver cómo le va y pues Job en medio y entonces empiezan a sacudir a Job o sea Dios permite que Satanás sacuda a Job de de todo casi casi excepto de la esposa ¿no? fue lo único que que le dejó como último látigo ¿no? para bueno es lo que dice ¿no? que porque le quitó todo menos la esposa y dice pues porque era parte de la prueba ¿no? entonces pues Job fue sacudido fue sacudido para que surgiera en él ahora sí que el verdadero Job para que surgiera en él la persona que tenía que confiar plenamente en el Eterno y no en sus sentidos y no en las cosas buenas que vivía y no solo en ese tipo de bendiciones entonces pues la verdad es que sin ánimos de asustar pero ¿quién de aquí no nos dice que es el siguiente? además a ver que señalemos con el láser este ¿quién dice que no soy yo? ¿quién dice que no eres tú? o sea al ratito se te cruza no sé qué cosa y ahí te vas y tropiezas ¿no? como dicen por ahí son piernas de tropiezo a veces hasta en la misma congregación pueden ser ¿no? entonces no sé hay tantas situaciones por las que podemos caer es más son más las situaciones por las que podemos caer que por las que no podemos caer pero bueno ¿cuál es la parte positiva de esta prueba? que dice la misma palabra no van a ser puestos a prueba más allá ¿de qué? de lo que puedes resistir o sea que los tehuacanazos los vas a poder aguantar aunque digan no ya 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 ahí abajo del agua aguantas dice Dios y también dice que juntamente con la tentación también va a poner así una salida aunque sea corriendo aunque sea por la ventana del baño por donde sea hay una salida siempre siempre hay una salida a tu prueba siempre hay una salida a tu tentación siempre hay una o sea si no es así pues no hay opción o sea ahí sí ya sería injusto pero siempre hay un plan de escape la cuestión es tomarlo y en este caso para Pedro lo había y Pedro iba a ser probado iba a ser purificado que eso es lo que finalmente quieren pero fíjense aquí viene la figura de Yeshua como abogado diciendo yo he rogado por ti para que tu fe no falte y la verdad que yo oraba y oro al Padre diciendo Señor si algún día caemos yo te pido que nuestra fe no falte o sea que nuestra fe alcance lo suficiente para que tu nos tomes de la mano y nos saques Pedro era un hombre de fe y lo demostró en muchas ocasiones como haya sido fue el único que se bajó de la barca o no y caminó o sea todos los demás le quedaron así como que así de Pedro 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 vamos vamos así Pedro 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 y pum pero pues que padre es aplaudir así todo si puedes si puedes cuando tu estás adentro o sea pues eso no es fe o sea la fe era camina digo le falló pero tenía fe entonces pues creo que parte de nuestras oraciones tiene que ser Señor que no nos falte la fe que no nos falle que no que nos alcance al menos lo suficiente para que tu nos extiendas la mano como Yeshua extendió la mano en ese momento y lo sacó del agua o sea lo sacó del agua pero el caminó y dice después dice y una vez vuelto confirma a tus hermanos así de seguro era Yeshua así conocía a sus discípulos o así te conoce a ti o sea dice yo sé que este va a volver yo sé que este no se va a quedar en ese viaje yo sé que va a regresar como el padre de la historia del hijo pródigo que yo siempre me he preguntado 50 mil veces siempre decía ¿por qué el padre le da la herencia si ya sabe lo que va a hacer o sea que va a hacer este chamaco o este joven con todo este dinero pues va a ir a perder su vida o sea no va a salir nada bueno le digo ¿por qué se la dio? porque él sabía que era necesario que lamentablemente viviera esa experiencia de embarrarse así en el lodo pero también sabía de qué madera estaba hecha de su hijo y dijo este va a volver yo sé que este va a regresar algún día yo sé que hoy se ha apartado pero yo sé que la semilla de la palabra yo sé que el temor de Dios sigue en él y algún día surgirá entonces bueno es un riesgo muy alto que ninguno quiere correr con nuestros hijos pero yo digo padre bueno si algún día faltara mi feo faltara de nuestros hijos señor que vuelvan en sí y Pedro volvió y confirmó a sus hermanos y pues aprendemos más de las derrotas que de los éxitos y Pedro aprendió eso por eso fue poderosamente usado por él casi la mitad del libro de los hechos se enfoca en la vida de Pedro la otra mitad se enfoca en la vida de Pablo pero tú puedes dividir así muy claro dos personajes en el libro de los hechos del 1 al 13 con excepción del capítulo 9 la vida de Pedro capítulo 14 al 28 la vida de Pablo así muy 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 claro entonces bueno dice el verso 31 33 que responder ante una situación así si te dicen venganito vas a caer yo sé que te va a pasar esto vas a fallar mira o sea te vas a quemar por esto hay de dos opciones ahora sí que hay de dos opas o le dices pues sí o sea híjole pues puede ser que sí sea cierto y mejor lo considero o puedo hacerme el valiente delante de los demás hombres diciendo no cómo crees cómo crees no no de ninguna manera qué van a pensar de mí o qué tal si ya me ven como el traidor entonces Pedro optó por la segunda opción y dijo él le dijo señor dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel sino también a la muerte no yo creo que hasta alzó la voz así de cómo crees así de yo esto no yo sí me atrevo no vas a la cárcel a la muerte a ver como que me muero contigo cuántos dichos no ha habido así de amor de te amo hasta el último de mi vida hasta que la muerte nos separe este nunca he amado a nadie más que a ti nunca en mi vida me voy a volver a enamorar quién sabe qué que no sé cuánto bla 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 así y así hay tantas declaraciones de amor eterno es la mejor congregación en la que he estado toda mi vida es el mejor pastor del universo son los hermanos más hermosos es la mejor comunidad todo así pasa el tiempo y no es horrible esto no sé qué es el peor pastor que me ha tocado en la vida este no sé qué tanto o sea la verdad es que somos tan cambiantes podemos cambiar tantas veces somos tan volubles y bueno pues yo creo que la presión en las circunstancias del momento yo creo que Pedro fue sincero como mucha de esa gente que en su momento declara amor eterno y también es sincera o sea tampoco es que sea el hipócrita del año o sea no es así simplemente que en el momento a lo mejor yo creo que Pedro es genuino yo creo que Pedro dijo pues sí sí quiero o sea sí estoy dispuesto a morir por ti y cosa que después lo hizo o sea lo fuerte es que es real si saben cómo murió Pedro ¿no? murió crucificado y no nada más él también la esposa para que también la esposa se apunte cuando Pedro estaba siendo llevado Pedro era judío entonces no le tocó la misma suerte que a Pablo Pablo era romano o era ciudadano romano o sea si se lo decapitaron ¿no? estaba más más humano para llamarle de alguna forma pero a los judíos no entonces a los judíos crucificados y cuando a Pedro lo están llevando él dijo no soy digno de morir como mi señor y dijo crucifíquenme boca abajo bueno si tienes una idea o has visto estos videos de de cómo era de terrible una crucifixión o sea yo creo que una cuestión boca abajo era una tortura no, no, no terrible o sea era algo desastroso ¿no? entonces de esa manera murió Pedro yo creo que él es genuino él está siendo lo más honesto que puede ser pero el ser honesto no significa que no cometamos errores y eso acuérdate aún en tu vida como creyente o sea puedes ser la persona más honesta y más sincera pero no significa que no te equivoques o que no vayas a cambiar el día de mañana y eso al mismo tiempo también debe de ayudarnos para ser misericordiosos y no quedarnos con el de es que tú me dijiste que ibas a hacer esto es que tú me prometiste el otro pues sí a lo mejor sí se lo prometió y sí lo juró y sí lo dijo pero a lo mejor también fue el momento que pensó que lo iba a hacer y que lo iba a cumplir y sinceramente lo quería cumplir entonces eso nos da el equilibrio para considerar que podemos caer y también para considerar ser misericordiosos y compasivos porque con la vara que medimos seremos medidos entonces Pedro pues como que también era era este que se reconocía siempre como el que hablaba por los demás ¿no? porque en los otros evangelios dice que después los demás dijeron nosotros también sí, sí, sí yo también yo también todos sí, sí, claro todos juntos ¿no? como ya Pedro dijo pues todos querían quedar atrás o sea pues típico ¿no? típico de los hombres sobre todo de que no yo si ellos también yo también puedo ¿ok? y la respuesta es todavía más fuerte del Mesías porque él dice él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes es que tú niegues tres veces que me conoces o sea ya olvídate de la cárcel olvídate del morir o sea simplemente ni siquiera vas a querer relacionarte conmigo ni siquiera vas a decir ay no yo ni me congrego ahí no yo ni lo conozco no en la vida nunca nunca he ido ahí ni siquiera vas a llegar a ese punto ni siquiera vas a llegar a reconocerme y bueno pues este es un error de Pedro que confió demasiado en sí mismo y Pedro no dijo nada y dice el verso treinta y cinco y a ellos dijo fíjense a todos los demás cuando se envíe sin bolsa sin alforja y sin calzado ¿os faltó algo? ellos dijeron nada y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene espada venda su capa y compre una porque os digo que es necesario que se cumplan todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los iniquos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento entonces ellos dijeron señor aquí hay dos espadas y él les dijo basta ¿no? lo tomaron muy literal ¿qué está diciendo aquí? que las cosas iban a cambiar ¿se nos acuerdan cuando yo los mandé cuando yo estaba con ustedes y los mandé a esto y a esto y a esto ¿les faltó algo? no, no nos faltó nada todo fue suficiente no les pasó nada dice pues bueno les quiero decir algo las cosas van a cambiar la situación se va a poner complicada las cosas van a ser difíciles entonces no está hablando de una forma literal de agárrense la espada y échense aquí ellos si lo tomaron así por ejemplo aquí hay dos espadas pues a ver de a cómo nos toca y si hay gente que de pronto y lo vamos a ver pues precisamente un discípulo lo tomó así tal cual o sea se trata de repartir pues yo también doy ¿no? y hay creyentes que a veces creen que la vida es así como de pues a ver de a cómo nos toca y a ver a quién le doy y aquí están las espadas y a ver cómo usamos pero definitivamente no era el mensaje del Mesías el mensaje es cuando yo estaba con ustedes no les faltó nada las cosas van a ir cambiando así que prepárense para esa situación y pues yo creo que esto aplica incluso de padres a hijos ¿no? para los que todavía viven para los que todavía viven bajo el techo de sus padres pues ciertamente no les ha faltado nada o sí a ver jóvenes acusen a sus padres ya la verdad ¿no? comen como si los odiaran entonces pues de todas maneras o sea ni aún así les ha faltado que comer pero algún día las cosas cambiarán porque ya sea que algún día no estén ellos o ya sea que un día ustedes salgan y tendrán que aprender a valerse por ustedes mismos y esa es la idea de lo que les dice Yeshua o sea no los va a dejar solos porque después dice voy a enviar el consolador pero ustedes tendrán que aprender también a caminar sin depender y que yo les resuelva la vida en todos los sentidos y que ustedes estén peleando como niños de quién va a ser el mayor y que saben qué van a tener que dejar a un lado esas cuestiones infantiles y tomar la vida en serio y tomar la vida en serio y lo mismo aplica a los creyentes que a veces se pueden hacer dependientes del pastor y le quieren preguntar así como que todo ¿no? y llega un momento en que dices eso no es sano y eso no está bien uno tiene que aprender en la palabra a encontrar y a buscar el pastor siempre estará ahí pero pero en la medida que podamos depender del señor es lo que tenemos que hacer bueno dice el verso 39 y saliendo se fue como solía o sea aquí termina este momento en que están en este lugar en este aposento y sale porque él sabe lo que le espera dice se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oro ok yo considero que este lugar que se llama Getsemaní que hasta el día de hoy existe y es un lugar en el que existen olivos todavía porque ese lugar era una prensa de olivos era el lugar en el que se sacaban los olivos son como una especie de aceitunas que se tomaban de estos árboles de tronco relativamente grueso y se machacaban las olivas para poder extraer el aceite y se machacaban ahí con una piedrota así enorme que incluso era movida en muchos casos por algún animal por un caballo un asno tenía que mover esa piedra entonces con ese peso tan grande tan tan grande era necesario para poder aplastar así ese tipo de que son aceitunas ¿no? aceitunas ¿sí? para que se pudiera extraer lo más lo más lo más posible el aceite si lo haces con la mano así pues no sale nada no sale nada entonces tenía que ser de esa manera entonces esto es muy significativo porque Yeshua está en este lugar que se llama la prensa de los olivos siendo oprimido ahora sí que siendo apretado siendo afligido para que de él ahora sí que de ser machacado surge el aceite porque cuando él murió dijo yo os enviaré el espíritu el espíritu que los guiará toda la verdad el espíritu que no les dejará huérfanos entonces el aceite es una representación de la ruaj del espíritu de Dios entonces no es casualidad todo es así tal cual ajá y bueno pues es en este lugar que dice que solía existir que solía ir frecuentemente la última semana estuvo yendo Yeshua allí a orar él se pudo ir a cualquier lugar pero él sabe que este lugar es en el lugar donde va a ser atrapado el lugar que sus discípulos conocen que Judas conocía y que ya había tramado atraparlo ahí y bueno pues nos da una clave para nuestros días que dice oren para que no entren en tentación hay tentaciones a tu alrededor bueno no voltees a los de lado nada más pero me refiero en tu vida creo que la vida está llena de tentaciones y la tentación simplemente es la que te aplica a ti o sea no puedes ponerle una etiqueta para todos hay gente que la tentación es no sé a lo mejor la vanidad la belleza el esculpir su cuerpo el solamente como propósito y como fin verse bien o hay gente cuya vanidad y cuya tentación es el poder el ambición el sentirse en el control de todas las cosas o el dinero que es algo muy común en nuestros días y que es raíz de muchos males en fin o sea hay tantas tentaciones entonces cuál es la llave para vencerlas cuál es la respuesta es ora ponte a orar ponte a orar o sea no ahora sí que no luches así como de voy a vencer la tentación o de esos que dicen voy a ir a tal lugar para vencer la tentación y salir y salir fortalecidos no vas a salir fortalecido o sea no creas que sales fortalecido o sea mejor sabes que quieres ser fortalecido ponte a orar o sea incremento tus tiempos de oración y tú sabes tú sabes qué es lo que te está tentando el día de hoy o sea ni siquiera a veces tu propia pareja o la persona más cercana a ti sabe con certeza que es lo que está siendo tentado por eso la oración también es algo personal y también es algo íntimo y también es algo privado aunque se puede hacer en grupos pero también viene el tiempo de oración personal por eso es importante porque ¿cómo vas a vencer la tentación? orando yo creo que Joseph era un hombre de muchísima oración y cuando viene la prueba cuando viene la tentación con la esposa de Potifar pudo reaccionar porque estaba capacitado estaba entrenado para vencer esa tentación por eso hay gente que dice ay cómo caí cómo pude llegar a esto porque no oraste lo suficiente o sea sin duda cuando caemos en una tentación es falta de oración punto falta de oración entonces en lugar de estarle echando la culpa al diablo o a quien sabe quién pues mejor asumir la responsabilidad y decir la verdad es que no he orado por esto o sea no he estado orando por esta cuestión necesito orar y dice aquí Yeshua oren para que no caigan en tentación para que no venga la tentación y los venza dice se apartó como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró era una costumbre orar de pie entonces eso nos habla de pues de qué aflicción tendría el Mesías y yo considero que este tiempo que él vivió cómo decirlo creo que era el momento más difícil yo lo veo de esa manera como el momento más complicado de lo que él vivió ¿por qué lo digo más complicado? ¿en qué sentido? no digo que la crucifixión no haya sido algo sumamente difícil sino creo que a veces las cosas son más difíciles cuando todavía puedes o tienes la opción de no hacerlas o tienes la posibilidad de tomar un plan B pero cuando ya no hay ningún plan B cuando ya no hay ninguna otra opción pues lo único que te queda es resignarte ¿estás de acuerdo? por eso en muchas ocasiones ante la muerte lo único que te dicen es pues que Dios te dé resignación o sea porque ya no hay otra o sea ya no hay como pues qué opción hay pero cuando hay cuestiones que todavía puedes hacer y es ahí cuando dices híjole ¿cómo le hago? ¿hago esto? ¿hago esto? ¿no? o todavía me puedo escapar aquí por a mí este es un momento sumamente complicado porque Yeshua aquí él se podía ir caminando y decir ya no me vuelven a ver se acabó lo único que tenía que hacer era esconderse y esperar al otro día porque el pueblo pues lo resguardaba dice que lo querían atrapar pero el pueblo le temían al pueblo entonces mientras él estuviera en el pueblo enseñando no lo iban a poder agarrar entonces tenía que hacer un momento así entonces aquí Yeshua está enfrentándose pues yo lo veo así a Satanás y Satanás le está abriendo las puertas diciendo vete de aquí o sea como escápate ¿para qué tanto sufrir? o sea no hay problema mira salte o sea no le sufras tanto no vale la pena pero ya cuando le agarraron la guardia ya cuando le agarraron los romanos pues ni modo que diga ya me voy corriendo o sea bueno pude haber hecho algo sobrenatural pero pues ya no aplicaba aquí se podría haber ido por eso en los momentos más difíciles es cuando tienes las opciones y escoges bien y escoges para Dios y escoges para bien ajá entonces dice así verso 42 verso 42 él oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya guau qué oración creo que es de las oraciones más hermosas que Dios puede escuchar a veces yo me acuerdo de una persona que luego decía ay me encanta como ora fulanito que ore él que sea que ore porque es que ora así como bien bonito como que sus oraciones han de llegar bien hacia la bandeja de entrada del correo así como de las importantes las otras llegan spam o algo así las otras no pero dice no es que ora muy padre pero yo creo que no depende tanto de las palabras en sí sino más bien de lo que le decimos con esas palabras y yo creo que estas son las palabras más hermosas que le podemos decir al padre ante una situación así decir señor que no se haga mi voluntad sino la tuya eso es someterse realmente delante de Dios eso es morir a nosotros mismos porque decir señor yo te pido padre que abras estas puertas yo te pido padre que tú sanes esto yo te pido padre que tú me concedas esto yo te pido padre que en tu voluntad esté que tú hagas esto yo te pido que tú hagas o sea pues pues que padre oración o sea pues eso nos encanta eso está muy bien para mí o sea eso me encanta orar así y luego si Dios responde así que dijo wow Dios alabado seas o sea eres lo máximo o sea me cae súper bien me cae súper bien Dios me cae que en serio que no hombre me encanta orar o sea pero cuando tú no quieres hacer algo y el padre te lo está mostrando Dios te está mostrando su voluntad y tú dices señor pues tú sabes que no quiero hacer esto pero yo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien o sea no lo voy a hacer como el niño que lo mandas a lavar los trastes o a dormir y de está bien ya me voy así está bien pues lo hago porque lo tengo que hacer pues eso bueno por lo menos pero pero cuando dices padre o sea el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado dice uno de los salmos eso es un nivel muy grande dice la cabala que el nivel más alto que puede llegar a alcanzar un sadic es cuando uno se niega a sí mismo cuando uno es capaz de renunciar a su propia voluntad y simplemente se hace un vaso delante de Dios cuando uno es un instrumento de Dios cuando uno renuncia a su propia voluntad y abraza la voluntad de Dios como la suya dice es el nivel más grande que un ser humano puede alcanzar es el nivel que alcanzó el Mesías ahora observen esta oración porque dice padre si quieres pasa de mí esta copa o sea no está mal orar no está mal rogar pedir no pasar por ciertas pruebas como cuando vas al dentista y señor que no me duela mucho bueno pues está bien pero si me va a doler pues que me duele o sea no está mal de pronto señor líbrame de mal líbrame de no me dejes caer en tentación no me permite hacer probado pero si es tu voluntad padre yo lo acepto yo acepto esto que venga de ti yo acepto lo que tú tengas para mí entonces no está mal pero no quedarnos en el ay señor yo te oré que no me pasara esto y mira lo que me pasó y mira y por qué a mí si hay tanta gente mala hay tanta gente así como que ya empezamos obviamente hay una discusión que no tiene fin sobre si es justo o no es justo por qué a mí por qué no a mí en fin entonces el punto aquí es someternos a la voluntad de Dios someter mi voluntad a la voluntad del padre Yeshua está diciendo si hubiese otra forma de salvar al hombre si hubiese otra forma de redimir a la humanidad pero el padre no le contestó qué significa no hay otra o sea no hay otra opción no hay un plan B en este caso sólo hay este plan sólo hay esta opción sólo hay esta oportunidad y esta es la parte pues grande del Mesías también dispuesto a morir a sí mismo al renunciar a todo aquello a lo que de por sí ya había dejado en esa en esa divinidad con el padre y en ese trono celestial para humillarse y hacerse un siervo y todo lo que le esperaba en la carne y todos esos sufrimientos finalmente para salvarnos a ti y a mí entonces la idea de la copa la copa es una figura de la ira de Dios también en Genemías 25 dice Señor que beban de la copa de tu ira y que las naciones beberán de la copa entonces la copa es un símbolo de la ira de Dios como quien dice la ira de Dios se juntó y se derramó sobre el Mesías en lugar que se derramara sobre ti y sobre mí y dice el verso 43 y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle fíjense estaba tan fuerte esta cuestión que se parece un ángel y dice y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra este es un fenómeno muy extraño que se conoce como hematidrosis la hematidrosis es cuando cuando los poros se dilatan tanto y los los vasos capilares entran en un punto de tensión tan fuerte que se revientan y se mezclan con el sudor bueno hay casos documentados que esto es real de gente que y bueno ahora si ves los casos reales bueno no es así que está así derramando como pintura ¿no? la gente suda y se ve rojizo pero es generalmente dicen que es por un momento de sumo estrés y tensión dicen que son unos dolores de cabeza impresionantes o sea y que incluso viene con unos dolores abdominales terribles o sea que llegar a este punto es un punto de un clímax de estrés máximo así o sea si mucha gente que les ha dado estrés o que nos ha dado estrés en algún momento se te a mí se me apareció a la cara o o este o por ejemplo te da gastritis o colitis o te enfermas o sea vienen cosas así muy fuertes del estrés pero imagínate llegar a estos niveles en los que sabes que vas a cargar con el pecado de toda la humanidad que sobre tus hombros depende la salvación del mundo entero digo entendiendo un poco como el sumo sacerdote en Yom Kippur ¿se acuerdan? que literal él cargaba digamos esa responsabilidad del perdón de pecados pero bueno era un perdón temporal era por un año y si se moría él pues llegaba otro como que no dependía así la salvación del mundo de él pero en este caso sí o sea Yeshua sabe lo que está en juego a lo mejor los discípulos pues no entienden como hoy la humanidad no entiende lo que Yeshua hizo por ellos como que no se llega a comprender lo que él hizo en muchos casos pero él sabe que él va a morir por los pecados de todo el mundo que Dios lo va a ver como el enemigo como el pecado materializado y Dios va a juzgar el pecado con toda la ira entonces imagínense el nivel de estrés así a nivel humano lo que esto puede significar o sea creo que con el 1% de eso nos morimos dice ahí en el verso 45 bueno dice que caían como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra que esa es otra posibilidad no dice exactamente que era sangre sino caían como si fuera sangre también es otra opción estaba sudando 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 tanto así de tanto estrés que dice era como si fuera sangre o sea goteando y goteando goteando dice cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza imagínate es el momento más difícil de tu vida necesitas como que alguien te ayude ahí dormidos en el jardín ahí en el patio ahora dice que también era porque había tristeza en sus corazones o sea empezaron a escuchar esta situación alguien los va a traicionar como que ya les empieza a caer el 20 de lo que va a pasar y viene tristeza a sus corazones y eso es algo que produce la tristeza hay gente que cuando de repente empiezas a ver ciertos conductas irregulares como que empieza a dormir 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 muchos casos es que es una persona que está en depresión entonces bueno no digo que no se duerman ahorita su siesta de Shabbat pero bueno si quieren estar duerme y duerme y duerme son personas que están tristes que están deprimidas que están en una situación así hay gente que es al revés que no duerme hay gente que se la pasa duerme y duerme y duerme en fin pues es una depresión detrás entonces pues una de las cosas que también como que el enemigo se aprovecha aprovecha esa tristeza para producir este sueño y en lugar de que estemos orando pues estás durmiendo y eso es otro antídoto contra la tristeza es ponte a orar y yo sé que esto es lo menos común porque cuando estás triste pues lo que menos quieres es orar o sea es como que dices ¿cómo crees? o sea pues por eso estoy triste o sea me siento triste que voy a andar orando pero pues mira toma consejo es al revés o sea yo sé que la tristeza no te dan ganas de orar pero vénselo o sea trata de hacer el esfuerzo trata de aunque sea de un minuto de cinco minutos de diez minutos de lo que puedas pero no rompas el hilo de la oración porque en más tristeza te vas a sumergir y te vas a meter y vas a entrar a profundidades que después va a ser más difícil de salir entonces la tristeza es lo que te puede ayudar a salir adelante en lugar de irte al cine y decir estoy bien agüitado pues vámonos de shopping o sea digo pues eso te va a durar un ratito pero luego viene la tarjeta y más triste te vas a poner entonces dice ponte a orar o sea la oración es tan poderosa ya vimos que la oración nos libra de la tentación nos ayuda a salir de la tentación y nos ayuda a salir de las tristezas de las congojas de los momentos que a lo mejor no entendemos o lo que sea pues ponte a orar y a orar y a orar y eso va a traer alegría a tu corazón y les dijo ¿por qué dormís? ¿no? fíjense yo creo que cualquiera pues bueno dice que están dormidos de tristeza pero pues tú te sientes en un momento así y los ves dormidos yo creo que los hubiera levantado a riatazos ¿no? o ya ya me voy no pueden ni ayudarme a orar digo también están tristes pero pues ¿cuántas horas habían pasado? y están dormidos él les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación fíjense o sea él sigue pensando en el bienestar de ellos o sea oye ¿sabes qué? si te digo que ores pues es por ti mismo porque va a venir una prueba porque va a venir una tentación y pues no quiero que caigas y bueno pues vamos a dejarlo hasta aquí porque viene viene un desenlace de esta parte muy fuerte que es pues cuando finalmente capturan al Mesías y viene llamémosle esta parte violenta esta parte muy drástica también en el que el Mesías también tendría que ser literalmente castigado golpeado como justamente la representación de lo que hace el pecado en la vida del hombre y una forma también de representar el castigo al pecado ¿no? y que él cargó en él entonces pues yo quisiera que antes de irnos oremos y reflexionemos en estas palabras primero de de servicio de humildad y de de vernos como siervos unos de otros sin importar la edad sin importar las jerarquías realmente vernos de esa manera y segundo que el eterno nos fortalezca y nos permita que nuestra fe no falte cuando vengan las pruebas todos tendremos que ser probados todos tendremos situaciones muy difíciles o estamos viviendo situaciones muy difíciles a lo mejor pero que hagamos esta oración estas dos oraciones nuestras que nuestra fe no falte y segundo que no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Padre Celestial ¡Gracias! ¡Gracias!